Un día muy especial después de tres años que vuelva esta maratón, para nosotros es una alegría poder recomenzar un camino que hicimos en conjunto con ACOAS y con Rotary y que a través de la vuelta de esta maratón nos vuelve a encontrar, nos vuelve a unir en esta competencia que es también un encuentro de nuestra comunidad en el marco deportivo. Tiene como base la cuestión del cuidado ambiental, una cuestión que ya el Papa Francisco a través de su encíclica nos viene transmitiendo, la necesidad de cuidar nuestra casa común y bueno, tenemos que seguir ese camino, porque no solo él, sino también toda la comunidad cada vez con más preocupación está viendo que si no cuidamos nuestro planeta no tenemos otro para ir a vivir, entonces se hace necesario que tengamos una mirada especial sobre nuestra naturaleza. Si no tuviéramos la logística y el apoyo del municipio es muy difícil organizar un evento de este tipo, así que desde ya todos los años tenemos el apoyo municipal, este año estamos en el tema de sustentabilidad y ecología y la idea es hacer paneles solares en escuelas de la isla. Nosotros somos pioneros en esta carrera que ha crecido año a año y gracias a que está la Intendencia junto con el Rotary se logra que sea una carrera verdaderamente prestigiosa.